antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo sólo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos hola qué tal amigos del canal juega pepeyito en esta ocasión les traemos un nuevo top es un top 5 de juegos que pesan menos de 50 megabytes la ventaja es que estos juegos si pesan menos de 50 megabytes no como en otros tutoriales que te ponen una cantidad y al tratar de descargarlos te das cuenta que los juegos pesan más de lo que indican como ya saben todos los links están en la descripción del vídeo a hoy yo juega como un pirata un compañero de tripulación en este juego tipo shooter lucha contra los británicos y recupera todo el botín robado plush y roll ayuda a waffle walrus y a sus enemigos a llegar lo más lejos posible por el camino sólo ten cuidado con la ridícula cantidad de trampas que están por ahí por alguna razón vamos a ver vamos a ver Socoman 5 Es un juego de rompecabezas en el que tienes que mover los bloques en los puntos marcados. La complejidad del juego radica en el lugar limitado para trabajar en el campo de juego. La complejidad del juego radica en el lugar limitado para trabajar en el lugar limitado para trabajar en el campo de juego. No hay más para poder seguir adelante. Narc de Dragon Es un juego de rompecabezas en el que tienes que alimentar al dragón desde la catapulta. Pero no te fíes, alimentarlo es lo difícil. Bueno amigos, pues este fue un top 5 de juegos que pesan menos de 50 megabytes. Juegos para PC de bajos recursos, como la mía. Descargarlo será muy sencillo en nuestra PC. Espero que les haya gustado este top 5. Si les gustó este top, ya saben que pueden darle manita arriba o like. Compártanlo. Suscríbanse al canal y suscribirse es totalmente gratis. Síganme en mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram como Juega Papillito. Nos vemos en un próximo top. Hasta pronto. Chau.